Buenos días mis niños, bienvenidos hijitos a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros UNI. Muy bien corazones, hoy vamos a trabajar en plan lector sobre el poema. Vamos a escribir un poema. Para ello mis niños es necesario que prestan atención al video. Muy bien, vamos a recordar mediante un video que les voy a presentar hijitos que es un poema y también sus características. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los poemas. El poema es una composición literaria escrita en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o prosa. En los poemas se encuentran presente una serie de elementos como son los sentimientos y las experiencias del autor expresado en sus temas. El poema es un texto literario que por sus características es considerado parte del género de la poesía. Vamos a ver las características más importantes del poema. El verso. Cada verso es un conjunto de palabras que tiene cierto ritmo y rima. Vamos a ver el ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Como puedes observar este poema tiene en total ocho versos. La estrofa. Es el conjunto de dos o más versos que pueden o no tener rima y cada una está delimitada por un punto y aparte. Vamos a ver el ejemplo. Como puedes observar este poema tiene dos estrofas. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos que que existe al final de las últimas palabras en los versos de un poema. Vamos a ver el ejemplo. Calor rima con flotador y acabó rima con montón. Existen dos tipos de rimas. Rima consonante. Ocurre cuando luego de la última vocal acentuada todo sonido se repite exactamente. Tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, flores y colores. Rima asonante. En este caso se repite solamente los sonidos de las vocales y no de las consonantes. Por ejemplo, queso y reto. El ritmo. El ritmo en la poesía también es llamado armonía o musicalidad y consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso para que coincidan con las del verso siguiente o bien con el verso con el que rima, lo que le dará musicalidad a la estrofa. Te reto a que me escribas en los comentarios a quién le dedicarías este poema. Espero te haya gustado el tema y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! Muy bien, corazones. Espero que les haya gustado mucho el video que les he presentado. Entonces, ¿qué podemos decir que es un poema? Un poema es un texto literario que generalmente está escrito en versos. El objetivo del poema es poder transmitir las emociones que sentimos a los lectores, a quienes los leen. Muy bien, el poema se va a caracterizar por presentar ritmo y musicalidad. Para ello, los autores hacen uso de algunos recursos como la rima al final de cada verso. Muy bien, corazones. ¿Cuáles serán las partes de un poema? A ver, ¿cuáles serán las partes de un poema? Excelente, muy bien. Una de las partes es el título, ¿verdad? Todo poema tiene su título. Es del tema que se va a tratar en todo el poema. Luego también podemos ver el verso. Verso, verso, el verso va a ser cada línea, ¿verdad? Cada línea que está en el poema. Muy bien. Y estrofa vamos a llamar al conjunto de los versos que están separados por un punto aparte, ¿verdad? Muy bien. Luego también vamos a ver la rima, ¿no? Aquí no está la rima, pero la rima también es una de las partes de los poemas, ¿no? ¿Qué es la rima? La rima es la repetición de palabras, ¿no? La repetición de palabras, ¿no? Cuando terminan con el mismo sonido, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos al autor, ¿verdad? ¿Quién es la persona que va a escribir el poema? Podemos escribir diferentes tipos de poemas. Poemas sobre la naturaleza o también de los animales o las personas, entre otras cosas. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a leer algunos poemas. Recuerden que para poder escribir un poema debemos de identificar sus partes. Ahora les voy a leer un poema muy bonito que lleva como título, Todo es ronda. Este poema está escrito ya por la escritora chilena Gabriela Mistral. Los astros son ronda de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Muy bien. ¡Qué lindo poema ahora, mis niños! ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Tiene dos estrofas. Muy bien. ¿Y cuántos versos hay en total? Si cada estrofa tiene cuatro versos, en total hay dos estrofas, ¿cuántos versos habrá en total? ¿Cuántas líneas? Recuerden que cada línea es un verso. Muy bien. A ver, ocho versos. Muy bien, corazones. Ustedes, en los versos que hemos leído, ¿han podido encontrar rimas? ¡Claro que sí! Las rimas las vamos a encontrar en la última palabra de cada verso, ¿verdad? Por ejemplo, mar, abrazar. Ahí hemos encontrado una rima. Ahora vamos a leer otro poema muy bonito que lleva como título La semilla dorada. Está escrita por Hilda Samataro. A ver. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de la lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó. El sol se acercó un poquito y le regaló su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se estiró. Se asomó muy curiosa y el mundo descubrió. Así la semillita dorada en plantas se convirtió. Muy bien. ¿Cuántas estrofas tiene ese verso? Tiene tres estrofas. Muy bien. ¿Cuántos versos hay en total? Si cada estrofa tiene cuatro versos, ¿cuántos versos habrá? Hay doce versos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo puedo escribir un poema. Para eso vamos a seguir cuatro pasos muy importantes. El primero es que todo poema debe de ser planificado. Debemos de planificar qué es lo que vamos a escribir. ¿Verdad? Ahí está. Y vamos a utilizar este cuadro para planificar. ¿Qué vas a escribir? Un poema. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú? ¿Cuál es tu objetivo? Al escribir este poema. Luego también para quiénes escribirás y cuándo la compartirás. Una vez que hayamos planificado, vamos a seguir con el segundo paso. Debemos de escribir la primera versión. ¿No? Y hay que tratar siempre de utilizar lo que son los adjetivos. ¿Verdad? Como pequeño, alto, grande, bonito, precioso. ¿No? Brillante, dulce, extraordinario. Luego también, ¿ya? Debemos de utilizar palabras que rimen. ¿Ya? Palabras que rimen. Como por ejemplo, ¿no? Mi abuelita Pilar le gusta mirar el mar. Ahí está. Muy bien. El tercer paso es que debemos de revisar y corregir la ortografía. ¿Verdad? Si están, si tienen coherencia. También, si las palabras están con tilde, que están con mayúscula, tener mucho criterio a la hora de poder, ¿no? Revisar nuestra ortografía. Y el último paso es poder escribir ya la versión final, ¿no? Muy bien, chicos. Aquí les voy a mostrar, hijitos, dos. Escribiremos la primera versión, ¿no? A ver, primer espacio es el título, ¿no? Aunque el título también podríamos escribirlo al final, ¿no? Primero podríamos escribir las estrofas, los versos, y ya el último podría ser el título, ¿no? Como ustedes deseen, hijitos. ¿No? Luego empezamos a escribir nuestra primera estrofa, ¿no? Cada estrofa puede tener de tres a cuatro versos. Una vez que hayamos escrito nuestra primera versión, en la tres, como les comentaba, lo vamos a revisar y lo vamos a corregir. Para eso nos vamos a hacer las siguientes preguntas. A ver, ¿el poema que escribió tiene versos que rima? Ah, debemos de ver si nuestro poema tiene versos. Luego, ¿hizo comparaciones o le dio características o cualidades humanas al objeto de su poema? También es muy importante, corazones, que podamos utilizar comparaciones, ¿no? Comparar las características de lo que estamos hablando con otras, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿no? El cabello de mi abuelo es blanco como el algodón. Mi hermanita es tan alegre como una panderita, ¿verdad? Le damos también un tono sarcástico, un tono divertido, que sea alegre, ¿verdad? Muy bien, y marcamos. Si hemos utilizado comparaciones, marcamos que sí. Además, sí que puedas obtener, tu poema te va a salir muy bien. Luego, ¿tu poema expresa sus sentimientos y emociones? No, muy bien, sí. Luego, ¿colocaste un título a tu poema? Claro que sí. ¿Y el poema está organizado en estrofas? Muy bien, sí, ¿verdad? Ahí está, mis niños. Luego, el último paso, ¿no? Como les comentaba, es que debemos escribir la versión final, ¿ya? Cuando consideremos la revisión que hemos realizado, escribimos la versión final del poema en otra hoja, en una hoja limpia, ¿ya? Al terminar, para que el texto tenga una mejor presentación. Lo podemos decorar en nuestro cuaderno con imágenes, mucho color, ¿no? Tal como se presentan en los poemas que hemos leído, ¿verdad? De Gabriela Mistral, por ejemplo. Luego, corazón, es como ustedes van a tener una tarea de crear un poema, ¿no? Para la siguiente clase, debes de grabar cuando estés recitando tu poema, ¿no? Del tema que te voy a dar. O también puedes, ¿no? Tomarte fotos para poder compartirlo con tus compañeros, profesora y también tus amistades, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando acabes de poder escribir tu poema, te puedas grabar recitando y luego también enviar fotos. Mira cómo sale el sol y empieza a brillar Y los pajaritos que empiezan a cantar El pasto crece mucho más, muy verde y muy feliz Abejas zumban por ahí, me gusta estar aquí Ya llegó la primavera, es calurosa, donde quiera Muchas flores de colores, vamos a disfrutar Ya llegó la primavera, es calurosa, donde sea Mariposas de colores, vamos a disfrutar Ya llegó la primavera, es calurosa, donde quiera Mariposas de colores, vamos a disfrutar Atardeceres muy bonitos, vamos a tener Colores en el cielo, la primavera ya llegó Mira cómo sale el sol y empieza a brillar Y los pajaritos que empiezan a cantar Ya llegó la primavera, es calurosa, donde quiera Muchas flores de colores, vamos a disfrutar Ya llegó la primavera, es calurosa, donde sea Mariposas de colores, vamos a disfrutar Ya llegó la primavera, es calurosa, donde quiera Mariposas de colores, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Muy bien, hijitos Entonces, el día de hoy hemos podido Observar qué es un poema, las partes que debe de tener un poema Y cómo podemos escribir un poema Muy bien, ahora lo divertido es que Tú, mi genio o mi genia, vas a tener que escribir un poema Con un tema muy particular Y este tema te lo voy a presentar mediante una canción Así es, mi corazón Muy bien, para la siguiente clase debes de escribir un poema sobre la primavera Ya, recuerda que en la primavera ya es la estación más alegre de todo el año, ¿no? La primavera comienza el 23 de septiembre y va a terminar en diciembre En la primavera, mis corazones, las plantas florecen El campo se cubre de verde, ¿no? De muchos colores por las flores El sol calienta más que el invierno Ya no va, quizás ya no va a ser tanto frío como ahora, ¿verdad? Muy bien, mis niños Entonces, para celebrar esta estación muy bonita Ustedes van a tener que escribir un poema Recuerden que deben de tomar en cuenta las partes de un poema ¿Cuáles son? El título Estrofas Versos Rimas Y al final, como está en la imagen Debes de escribir al autor Es decir, tu nombre ¿Ya? Muy bien Muy bien, corazones Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy Nos vamos a ver en unos momentos Gracias, mis niños, por su atención Y al final, como está en la imagen